Gracias. 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 Que empiece Maripaz a contarnos algo de su vida en Insidesa, ¿no? Lo que consideres, tú lo que consideres. Bueno, pues yo comenté en Insidesa con 18 años, entré en el año 1963 y en el departamento de organización donde se hacían los trabajos de las descripciones de los puestos y después la valoración de los mismos. Y después de organización, pues pasé para el departamento de transportes. Es que yo no sé qué pasa, que me pongo nerviosa. Me mandaste la primera. Me mandaste la primera. Estás muy bien. ¿Puedes contar un poquitín la impresión que tú recibiste cuando entraste? Después en el continuo trabajo, cómo se te desenvolvió, no desde el punto de vista técnico, sino desde el punto de vista de relaciones con los demás. ¿Cómo veías tú que te dio la dirección de Insidesa? ¿Cómo veías tú a tus compañeras? ¿Cómo me veías a mí? Etcétera. Mira, a ti de maravilla, Carina. Porque no sé si te acordarás que fui la primera que ganaste un juicio. ¿No te acuerdas? Que por lo menos que defendió. Efectivamente, que defendiste el juicio. Cuando tuvimos la separación. Cuando era jurado de empresa, no había comités. Esa gente que luchaba de verdad. ¿Qué? Bueno, estoy pasando los grandes apuros. Es que la primera me dio mucha rabia. No, pues eso te pusiste a la derecha. Las dos llegamos para Llaranes con 10 y 11 años. Entonces sabemos de Llaranes desde la primer piedra, claro. Y yo para encima entré para el departamento de los probes, que él quitaba la fame, para el economato. Entonces, en el economato de abajo, que los libros dicen que empezó en el 59, el nuevo, y no es verdad. El nuevo empezó en el 62. Entonces, íbamos al colegio de las monjas. Primero, yo concretamente voy a decir cómo entré. Habían hecho una selección para el economato, porque ya pensaban en abrir uno. Y las mayores nos preguntaron si queríamos ir a los exámenes. Un día de fiesta, encantado. Fuimos, nos hicieron un psicotécnico importante, largo. Y tenías que ser cumpliendo 17 en el año. ¿Cómo que esté? 16. Maripaz y otra compañera del colegio también, que estábamos en el último año, íbamos a hacer la rivalidad. No pudieron ir porque yo había nacido en agosto y los cumplía ese año. Pero ellas eran de enero. Entonces, ellas no podían ir, claro. Entonces, entre ellos sola, con gente que venía de las tiendas. Entonces, el economato de abajo, ¿eh? De la plaza. Donde todavía había apuntar un kilo de azúcar y podías llevarlo en cuarto, si te descontaban el papelín y todo aquello. ¿Recuerdos? No teníamos nada, pero recuerdos. ¿No os acordáis de eso? En la plaza. Yo entré en la plaza en el 61. Fíjate cómo se da, que yo entré para calzaos, eran todo paisanos, y yo todavía llevaba las sandalias de las monjas, no tenía otras. El del uniforme. Y venía un señor de allí, me decía él, tú si viene alguien y te dice unos zapatos, unas botas de norma ancha, no hagas caso, no es norma, es orma. O sea, y miraros, imaginaros cómo entraba uno, en calzados, que eran, solamente eran artículos de primerísima necesidad. Chirucas, sandalias de segarra, zapatos de fisio estable, lo que verdaderamente las dábamos. Y luego en tejidos eran las sábanas de aquellas de, ¿cómo se llama?, de purgastel, que se llamaba lienzo moreno, el maón blanco. Y luego, pues había otra sección, que era vino, patata y vino, aceite, que se despachaba con un, aquellas de allí, de llaranes, acuérdense, claro. Todas con esto, luego la harina y en otro sitio, y en otro lado la paquetería. La paquetería, que era lo más elegante que había en las galletas de coco, que venían en paquetes muy grandes. Yo cogi una fartura una vez, que nunca más las probé. Quiero deciros que, luego empezó a venir, a charcutería, que no os acordaréis mucho, una carne que era de búfalo, congelada, venía, ¿os acordáis? Se vendió unos cuantos años, vino un carnicero, el Noy, que era de Soto, venía esto, y se vendió de esa carne. Luego cuando se pasó arriba, ya desapareció. Siguieron los graneles, pero esa carne se desapareció. Entonces, estuvimos así, un año, y en el 62, al principio del 62, que estaba entonces, estaban haciendo, íbamos todos los días hasta allí a preparar cosas, y estaba Juan Echanove pintando, las pinturas son preciosas, no dieron valor a ellas nunca, son preciosas. Estaba pintando los alrededores del economato, arriba, al techo, y iban preparando ya para poner tejidos, para otro calzados, por la escalera. Ahora, abajo, era la primera vez que veíamos un autoservicio, no había más que el economato, no había ni el felecho, ni calimerca, ni corte inglés, ni nada. Las colas allí, desde por la mañana, cuando entrabas ya había que apartarse, y era lo que había, de todo, absolutamente de todo arriba ya. Ya empezó la sala de autoservicio, con cosas ya empaquetadas, tejidos ya se aumentó, ya había ya, además de telas, ya había luego ropa interior mona, hasta que terminó en ropa y en calzado buenísimo, que nunca más volvimos a tener mercancías de conservas, de calzado, de ropa interior, como tuvimos ahí. O sea que, eso, yo hablo de lo mío, 44 años, eh, pero 10 antes, cerraron y fui para la empresa. Ahora que cuenten otras las experiencias, si queréis después contar más, que contemos más, contamos. Éramos todos muy probes entonces, y muy felices, eh, muy probes y muy felices, unos zapatinos para Pascua, todo el mundo a la cola, para dar a los niños el zapatín de Pascua y esperando por el creditín, unas sandalinas y la gente nada de refarciada, no había, yo nunca vi hablar de la Noresia, ni había hablar de nada, de verdad, era la gente muy feliz con lo que te tocaba comprar el zapatín y todo aquello para Pascua, que se estrenaban los niños para Pascua, y muy felices, eh, mucho más felices que ahora con tanto armario que no sabes dónde lo meter. Ah, bueno, sí, luego, pero eso ya me tocó de chiquilla y a Maripaz un año más que a mí, cuando nos daban los juguetes, eh, entonces daban al padre una, pues, una tarjeta, sí, era una tarjeta, pero luego los escogías en el mostrador, te daban un dado, tirabas el dado y según el número que te tocara, pues te daban el juguete que fuera, a mí tocaron dos años, a ti tres, claro, aquello era una fiesta, todo el mundo aquel juguete, imaginaros, yo me acuerdo el primero que me dieron una caja con un secante azul y un, para poner la pluma, y aquello fue una delicia, después ya me tocó darlos a mí, y fue cambiando mucho la política de dar los juguetes, luego el jurado de empresa, que ya había jurado de empresa, no, comité, jurado de empresa esta señora, que eso es otra parroquia que hablaremos más tarde, pues entonces iban a comprar, daban a los productores una hoja que tenían que cubrir un montón de juguetes que el número querían, entonces los padres ponían aquel número, iban a Valencia, a Ives, y compraban según lo que se pedía, fue al principio muchísimos, pero luego fue degenerando porque llegó un año, bueno, los rapacinos iban menguando también, pero llegó un año en que propusieron que en vez de juguetes, que a qué les parecía recibir un dinero en vez de los juguetes, uy, la gente hablando de pesetas, vendía lo que echaras, entonces la gente los cambió, los cambió por dinero, y fue la manera de que desaparecieron los reyes de Llaranes, pero la felicidad de aquella fiesta desde las seis de la mañana, en procesión, que no había coches, que la gente venía andando y en autobús, en el tranvía, que paraba en el pozón, andando a buscar juguetín, y era lo más feliz del mundo, ahora ya puedes poner el mundo entero que están con aquel ordenador como si fueran, pues aquello fue precioso, fue, Llaranes fue, la formación, en sí, de esa, socialmente, yo hablo por mí, fue una maravilla, por lo menos, para los que fuimos de chiquillos, para poblados, donde éramos todos probes, trabajadorinos, hijos de trabajadores, y fue para nosotros lo más grande, colegio, deportes, no teníamos iglesia, tuvimos después, economatos, teníamos de todo, de todo porque como no conocíamos más, felices, que yo sigo recordándolo muy feliz, ¿eh? Ojo, yo digo que fuimos muy felices, habla tú, Pachina. Habla del deporte, habla del deporte, habla del deporte ahora. Mira, con la habladora que soy yo, y no os podéis imaginar, bueno, el deporte, pues tuvimos la suerte también que en nuestra época, pues hubo varios deportes, y de hecho, nosotras nos apuntamos a Balomano, y ya, pero eso después, aquí está también, como me voy a olvidar yo de Maribel, por favor, que haya aquí una internacional, y una campeona de España también, que está allí, o sea que... Bueno, vamos por parte. Ella desde luego siempre es igual. Que empezamos con Balomano. Y la primera portera... ¿Tocaste ahí? Oh, ahí toqué. No te digo yo. Es tan nerviosa como su madre. Es tan nerviosa como su madre. No toqué más. No toca ahí ya. Vale. Entonces, la verdad que fuimos, yo siempre lo dije, privilegiadas, porque sin salir de Yarandes, bueno, yo me repito muchísimo, siempre dije que Yarandes para mí era la casa, era la habitación de dormir, y Yarandes era el jardín, que teníamos todo. Salías, tenías todos los deportes, aquella piscina, o sea, aquel parque con aquella piscina. Todas esas casas de colores tan preciosas. Esas... Todos aquellos jardines de rosas preciosas, cuidadas por los guardajurados. Bueno, precioso. Cuando se estropeaban también... Bueno, me voy por las ramas, porque estaba en el deporte. Bueno, el caso es que después de Balomano, Mari Carmen fue la primera portera, y después vino Milagros, que precisamente Milagros, Maribel y Angélica, llegaron a ser internacionales. De aquel... Maribel... Maribel, Morán, Angélica y Milagros, llegaron a ser internacionales. Y, bueno, que anduvieron por ahí, por varios países, bueno, demostrando lo que... la valía que había aquí en Yarandes, ¿no? Y después vino las jóvenes, que está aquí también Pili, y la hermana, tu hermana también, fueron campeonas de España. Y precisamente, nosotras, hace 10 años, cuando los 50 años de Ensidesa, pues nos juntamos otra vez para conmemorar la fiesta de Yarandes, que se hicieron muchas cosas. Y entre ellas, el deporte y el balomano. Entonces, precisamente, las mayores, estas que estamos aquí, y Maribel, con las jóvenes, que es Pili y demás, competimos unas con otras, nos ganaron, por supuesto, pero después lo pasamos tan bien, tan bien, que nos fusionamos, y ahora seguimos de veteranas, veteranas... más que veteranas, y hacemos torneos por ahí, y ahora, vamos, nos toca el de Pascua, y estáis invitadas a ver todavía, si queréis. Eso. Y ya te digo, y en Yarandes hubo de todo, baloncesto, balombolea, bueno, es que siempre fue modélico Yarandes, en ese sentido, que hubo deportes de todo, la verdad. y claro, estaban... ¿Y qué decías? Y bolos. La bolera. De todo, de todo. Es que si... Después de llegar nosotros. Sí, sí. No, ya estaba en banco. Cuando llegamos a Yarandes, en el 55, en el 55, no había nada. Las escuelinas, iban a la entrada de Yarandes, en una escuelina vieja, yo otros, yo como venía, que viví un año en el Bolón, íbamos en un coche a Viles, a la escuela de San Francisco, otros al San Fernando, y esto hasta que empezaron las escuelas. Pero, en principio, vimos poner los árboles y hacer las calles. Cuando nosotros llegamos, no había nada. Éramos felices viendo plantar árboles. O sea, que quiero decirte que, concretamente, en el 55, en el 55 que llegamos, ¿tú llegarías por ahí, Carmela, o antes? No había nada. Hay Yarandes. Las casas, y yo, concretamente, cuando nos dieron la nuestra, que pitamos, que perdíamos el culo para entrar en casa, todavía no estaba la escalera. Y parecían, o sea, un palacio. La primera vez que salías de casa, eran todos iguales, perdías. Porque, claro, las calles estaban sin terminar, y de esto. Pero, bueno, fue poco a poco y llegamos a tener un poblado que para mí sigue siendo lo más guapo del mundo. Aunque no viva, vive mi madre en la misma casa. Quiero decirte que para mí sigue siendo lo más guapo del mundo. Tuvimos de todo, probes, pero de todo. Y los deportes, las segundas, como cuenta Maripaz, ya gozaron de más suerte que las primeras. Maribel, Maribel, ya entró de las primeras. Los primeros campeonatos que fuimos a La Coruña, no te, mira, la ropa que quiero, que llevábamos, yo a mí, concretamente, había me la dejado Cleo, el del portero del Llaranes, y llevaronos para un colegio de monjas para la plaza María Pita, a los campeonatos de reservas, ni rurifermos, nada, probes, ya te digo que yo llegué a ganar reservas, negra de pegar penaltis, con las mozas de la fábrica de pescado de Rianxio, cada vez que tiraban un balón a dar, era matate. Oye, pero cierto, hubo una que tuvo un cólico y todo en la pista, del balonazo, sí, del balonazo, así que imagínate, una falda que pagamos nosotros de, bueno, yo tenía de eso, de pantalón, una falda pantalón, la descontaban a los padres al mes, nos las hicieron las monjas en el colegio. Mira lo que ganaban los padres, bueno, pues pagábamos aquella faldina de falda pantalón, yo la otra, era de un rapaz de Llaranes, después los deportes ya fueron, fuimos cada poco siendo un poco más ricos y fueron prosperando, pero entonces era así. No estamos hablando de ensiguesa. estamos hablando de eso es ensiguesa nuestra. Venga, tú, ya os lo contamos. Bueno, a ver, ¿qué toca aquí? No. Bueno, este calcado. ¿Aquí no sale? Bueno, vale, vale, vamos a ver. Yo entré en ensiguesa el 19 de noviembre del 1954. Total, que entré en fundición, mecanización, en uno de esos sitios. Venga, el señor que me dijo cómo se llama, tal y cual, y cuando había nacido, dije que había nacido el 31 de noviembre. Y me dijo el señor, no, usted no ha nacido el 31 de noviembre. Y dije yo, sí, sí. Ya temblando, fue a por un calendario, que era Mejeras, que para descanse. Habla al micro. Y me dijo, no, no, mire el calendario, tiene noviembre 31 días. A continuación, éramos en una sala, la mitad, la tercera parte que esto, 10 personas. El administrativo, la mesa y la silla. Y luego la mecanógrafa, la mesa, total, éramos 10. Os voy a decir cómo se llamaban, porque igual algún, era José Manuel Azcano Puerta, que en paz descanse, y una servidora. Francisco Fernández Mejeras, que en paz descanse, y Sara, que vive en la calle, la cámara. Después era Miguel, un chico que le tenía un pie bastante, le faltaba un poco el pobre. Miguel Fernández Menéndez, y Eulalia Velasco Gil, que desapareció, él murió. Después estaba Muñiz Alonso, que también falleció. Y estaba Balbi, que vivía en las, ¿cómo se llamaba? Sí. ¿Era tu día? Anda. Y murió, nace mucho, ¿ves? Pues también, la tengo yo en alguna fotografía, por aquí la tengo. Y después estaba, se llamaba el Sigerico Cordero de la Huerta. ¡Uf! Que cuando llamaba, ella era María Isabel Boneca, derecha, que vive todavía, porque es más joven que yo, yo entré con 23 años, y me tocó coger el teléfono, que nunca le había cogido, y tenía 23 años ya. Ahora nacen los niños, y yo creo que en vez de chupete, les dan un móvil. Y ahí pasé, la segunda, bueno, teníamos dos jefes, dos se llamaban paredes, uno era ingeniero, otro era perito, y yo me armaba un día con los ingenieros y los peritos, pero bueno, me perdonaron todos. La segunda fue dormir en el suelo cuando se inauguró el horno alto el 26 de septiembre del 57. Había uno de los compañeros que el rojo lo pintaba verde y el verde rojo, o sea, que las chimeneas verdes, ¿y qué nos hicieron? Estar, aquí ya entramos, nos quedamos para comer, que nos llevaron la comida, nos llevaron la cena y nos tuvimos que quedar a dormir en el suelo y dormíamos en el suelo con los recortes que hacíamos de los mapas que habían pintado mal toda la noche y entonces nos estuvimos en el suelo a descansar un poco. La tercera, me nombraron en una mesa que había elecciones, que estaba donde estaban los bomberos, subías a aquella cuesta del hospitalillo, bajabas a la derecha y existían los bomberos. Ahí, ¿elecciones qué? ¿sindicales o qué sería aquello? No lo sé. Yo cuando voy a votar me acuerdo de haber estado aquí y también estuve yo alguna vez. La otra tuvimos también, por lo menos nosotros, ya estábamos en unos barracones, ya no estábamos ahí. Y la otra era, nos daban clase de inglés, no sé si era una vez a la semana, no sé si Carmina tiene idea de eso. Inglés, inglés. Teníamos un traductor Eduardo y nos daban no sé si era una vez a la semana o cada 15 días y compré un libro que por ahí tengo hasta amarillo. Bueno, ya pasé a Laminación en Frío y en Laminación en Frío pues conocí una de ellas está ahí y venían los ordenadores y a mí no me tocó funcionar con ellos. y un día me metí en uno de ellos y bueno, saqué la producción del primer turno de las seis a las dos y ya otra vez me atreví pero además no digo tú sea que en vez de tocar el menú pida el menú y me salga a la carta y por si acaso no toqué más y ya no os digo más porque qué sé yo si fueron a contar por eso y desafíos a si lo diré a ejercicios espirituales ejercicios espirituales que también nos llevaban fuimos tres una toda vive que vive por donde Margot y la madre y también otra otra cosa nueva que aprendí que había que estar calladas retar mucho y madrugar mucho y se supera es una vez la monja subió y me pilló pintando los zapatos y ya no me acuerdo de más porque seguiría era un poco trasto hice muchas trastadas y la última se la hice a Telenuevo que la mayoría la conoce también y una más ya no sigo más ahora tú bueno ahora va a tomar la palabra Carmelita que que como os decía antes procede de la empresa en Trecanales y Tábora que fue la que inició las obras una de las que inició las obras entonces nos puede contar lo anterior mucho lo anterior lo que pasaron yo fui productora de Trecanales y Tábora por descendencia de mi familia el primero mi padre que llegó a Avilés a principios del año 51 y yo llegué en el año 52 dispuesta a incorporarme al trabajo toda mi familia fue de Entrecanales no vinimos nos trajeron trasladados aquí tengo aquí dos compañeras de aquella época entonces las obras iniciaron en esa época donde venían los trabajadores desplazados de las distintas provincias de España con una mano atrás y otra adelante a desarrollar toda la planta toda la cimentación de la factoría mi padre tenía un distrito de trabajo de 10 kilómetros desde la cantera del Arañón hasta la cantera de Tamón todos los días con las máquinas excavadoras a un sitio o a otro yo trabajé hasta que me casé en el año 56 en las dependencias de materiales donde todo tenía que pasar por el puente de San Sebastián todos los materiales controlados primero había que hacer los pedidos y luego la distribución a los distintos potajos y a los distintos puntos de trabajo la primera mención que quiero hacer a nivel de trabajadores donde nadie se ha acordado nunca y yo lo tengo muy presente fueron las mujeres que os vais a asustar las mujeres que trabajaban en el taller de la remendación y adecuación de los sacos de cemento donde ese trabajo era tan oculto más que lo que hacen los chinos donde trabajaban a turnos donde tenían que venir a casa bañadas en cemento donde cuando tenían que limpiar las narices la mucosa aquello era horrible horrible yo lo he visto hasta la hora de la muerte donde los vómitos eran cemento cemento ¿verdad? alegría nadie se ha acordado de ellas y yo en este momento tengo el primer recuerdo en ellas porque una prima carnal mía murió hay tres años a consecuencia del cemento los camiones pedíamos camiones a Tudela Beguín y venían llenos de sacos donde los demandábamos a los distintos puentos donde nos pedían una docena de sacos tres docenas de sacos y luego los traían de tirarlos al almacén rotos no los descosían sino que los cortaban con navajas aquello había que remendarlo para devolverlos a la fábrica eso la parte negativa pero la parte positiva era buena porque la producción y la cimentación iba adelante iba adelante todo iba controlado yo trabajé en materiales con muchos hombres que a mí me decían que yo era una gacela que parecía que estaba que estaba pidiendo en vez de estaba dando en vez de pedir yo les pedía esto lo otro por aquí por allí llegaba las horas de la certificación teníamos que trabajar de noche era bonito pero era crudo éramos una plantilla en materiales éramos cinco mujeres y diez o doce hombres todos al tiempo que hay que mandar una rumiranera allí que hay que mandar esto al otro lado que vinieron por la tarde llegaban los pedidos y a otra mañana tenían que estar distribuidos todo lo que nos pedía me casé en el 56 y como me casaba me dieron la liquidación porque una mujer casada no podía trabajar en construcción me casé en el año 56 y entonces pertenecí a la población de Enchidesa donde me dieron una casa el día antes de casarme en seis años tuve cuatro hijos mi marido trabajó primero en hornos de acero después se fundó la cantera de Tamón donde para allá lo mandó don Ricardo cuando se terminó la cantera de Tamón pasó para Pagoduría y ahí estaba yo al pie del cañón con un marido y cuatro hijos agradecidísima de Enchidesa la madre Enchidesa era la que nos daba todo el trabajo el salario y todos sus beneficios donde yo eduqué dos hijos y dos hijas con muy buenas monjas de San Vicente de Paul y Salesianos lo mayor que había después del San Fernando lo mayor que había en Avilés era un salario que entraba en mi casa el ahorro de aquellos colegios otro ahorro era la preocupación la preocupación y la inquietud de tener que ir a ir al economato temprano a ponerte en la cola con un listado de las cosas que necesitabas para la semana mientras dejabas a los niños en el colegio eso era otra economía para mi casa los niños incorporados en todo en deportes en guitarra en cine club en el club juvenil salieron con tanta preparación a los institutos que era señalado los niños que salían de ensidesa es de eso tengo yo el mayor orgullo de no haberme quedado a vivir en Avilés estaba en mi barrio de Llaranes me quedo viuda en el año 81 y a mi entre canales me reclama que si preciso del puesto de trabajo que yo había dejado en el año 56 yo me podía incorporar a mi puesto de trabajo en Oviedo lo rechacé totalmente porque yo tenía mi casa tenía mis hijos y tenía la pensión que me había quedado de mi marido tenía más que suficiente para vivir y lo primero que dije a don José Entre Canales que era el mayor jefe de mi padre que yo no podía incorporarme a un trabajo porque ya estaba desfasada durante 25 años que yo había faltado a la vida laboral me había dedicado a ser ama de casa y que ese trabajo era mejor para una mujer joven que estaría preparada y yo tenía que adecuarme a ese puesto y entonces ahí estoy en Yaranes durante más de la mitad de mi vida después de venir yo de mis tierras y de mis orígenes y soy hija adoptada adoptada en Asturias bueno pues ahora voy a intervenir yo si me permitís sí o me lo apago perdón 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 que ingresé que ingresé en el año 1957 con 22 años y me tocó entrar en el departamento de talleres generales concretamente en el departamento de en el taller de mecanización bueno yo estuve trabajando y yo entré en el mecanógrafa y después me pusieron enseguida no sé debía haber mucho 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 exceso de personal porque me abrieron un cajón de un archivo y dice organiza todos los catálogos bastante entendido yo de cómo podía organizar yo los catálogos de materiales de máquinas y demás que yo nunca los había visto en la nunca los había visto bueno el caso es que me estuvieron allí cierto tiempo después estuve trabajando en la máquina un rato y yo veía que aquello no era lo mío estar detrás de una máquina porque la verdad es que nunca me gustó nunca me gustó escribir en máquina entonces enseguida luego me fueron dando otra clase de trabajos y me acuerdo que no sé si fuera aquella yo creo que fue en el año en el año de 58 pues hubo unos exámenes para taquimacar de arfas de segunda y las aprobé lo único que sentí o sea que yo podía hacer era cobrar un poco más porque bueno tengo que decir que Maripaza antes la apuntaba y no se dijo está muy lejos está muy cerca el salario el salario que teníamos cuando entramos yo en el 57 era de 1.255 pesetas en aquel en aquel entonces en aquel entonces era un salario importante importante después después de allí hubo una movida en incideza porque la mayor parte de las mujeres estábamos clasificadas como unas estaban como calculistas que eran las que calculaban las primeras de producción y no me acuerdo qué cosas estaban en organización y otras estábamos dentro del grupo administrativo pero como mecanógrafos y sí mecanógrafos y taquimacógrafos con un techo arriba que no había posibilidades de promocionar bueno el caso es que ya en en las elecciones que dijeron de ser por 60 aproximadamente en las que participaron María Elvira Rodríguez que que descansa en paz porque ya no está con nosotras esta Marina Fernández y yo bueno pues estuvimos estudiando ese tema a ver qué posibilidades había pero la verdad es que las condiciones tampoco eran buenas cada uno planteaba nuestro problema individual olvidándonos del problema colectivo y claro con esos pensamientos yo ahora mismo que los veo ya de lejos no se puede se puede hacer poco total que lo único que conseguimos fueron clasificar las plazas que había entonces de secretarias de los jefes de departamento y las secretarias de dirección como de taquimacógrafos de primera y después donde había unas pequeñas centrales unas pequeñas oficinas que eran de de mecanografía me parece que había dos o tres personas no sé pues entonces clasificaron algunas personas como jefes de segunda administrativos resulta que donde había secretarios los secretarios pues tenían la clasificación de jefes administrativos a las mujeres no éramos dignas de tener aquella yo ya estoy empezando a contar una parte que mis compañeras seguro que lo vivieron pero no lo veían como yo eso seguro porque yo me alegro mucho que os hayan hecho reír que habéis pasado un buen momento con el recuerdo de todo yo creo que todo eso es muy agradable pero lo mío seguramente que no va a ser tan agradable pero lo tengo que decir porque es la realidad bueno total que se se hicieron se hicieron esas clasificaciones yo me presenté a los exámenes de taquimedagrafas de primera también los saqué y fui destinada al departamento de construcciones metálicas con Juan Rodrigo Varela que era el jefe del departamento que por cierto estuve muy a gusto trabajando con él y después pues ya con esa clasificación pues cuando hubo exámenes de jefes administrativos que ya estoy hablando del tiempo del jurado de empresa que después ya hablaré del del tema sindical pues allí en el jurado de empresa yo creo que me hubiera costado muy poco muy poco trabajo el el hacer las oposiciones al personal porque concretamente era lo que estábamos manejando continuamente las normas que regulaban el funcionamiento del personal dentro de dentro de la incidencia pero yo veía que los jefes de personal pues estaban haciendo un papel que a mí personalmente no me no me gustaba porque en algunas o en varias ocasiones pues estaban estaban exigiendo a los trabajadores determinadas cosas que mucho era impuesto por la dirección de la empresa pero todos eran por su cosecha porque bueno pues a lo mejor se pensaban que que eran un mando importante no lo sé sus razones tendría yo yo concretamente cuando llega a construcción metálica y el jefe del departamento me paró los pies digo se acabó aquí no me paras más tú los pies porque yo de ti no dependo para nada yo tengo un jefe inmediato que es Madrid de Varela y se acabó lo que me tengan que decir me voy a decir acabó es el problema acabó es el problema con aquel jefe de personal entonces yo ya os digo no quise eso y entonces en aquel momento yo antes de entrar en el jurado de empresa yo tenía sin terminar los estudios de comercio que había iniciado en Madrid y lo que traté de terminar los estudios de perito mercantil en Oviedo los terminé y luego como con ese título no podía ingresar en económicas porque era lo que yo aspiraba a estudiar pues estoy estudiando en la escuela de empresariales y bueno tenía preparación suficiente para presentarme a las oposiciones de jefe administrativo de segunda en costes así lo hice y ¿qué cosa? ¿cómo somos las personas? me acuerdo que una persona que no voy a decir quién o muchísimo menos pues me cogió fuera de entonces las oficinas del jurado de empresa estaban como os acordáis todas en la planta baja de las oficinas centrales ahí estaba Romero Macho estaba María Rosa estaba María Josefa Cervera que tampoco ya está con nosotros ya está con nosotros que descanse en paz también y me dijo oye eres una falsa así eres una falsa ¿por qué soy una falsa? dice porque te presentas a las oposiciones de jefe administrativo y sabes que las tienes digo bueno ya veremos a ver lo que dices qué suerte tuve que me suspendieron qué suerte tuve que me suspendieron fue una gran suerte porque en la primera en la primera ocasión que me la eché delante digo yo todos no tenemos tan mal pensamiento como tú ni tan mal voluntad como tú porque si no te entra en la cabeza que lo hagas tú no vas a pensar de los demás y bueno eso pues me presenté a las segundas proposiciones que veía también de jefes administrativos de costes y aprobé fui destinada al departamento de fluidos energéticos y ahí estuve concretamente llevando los costes de fluidos después con las distintas organizaciones que tuvo en Sidesa pues llevo también los de aguas y los de oxígeno eso era mi departamento después fue cuando se produjo la fusión de en Sidesa y en Sidesa sabéis que a Viles llegaron determinados jefes que eran de de Beriña y bueno allí llegó un señor muy trabajador muy trabajador es verdad que era muy trabajador muy cuidadoso de su trabajo pero debía pensar que tenía que manejarlo todo entonces pues en alguna ocasión a mí me preguntó por un tema que yo no sabía yo no lo conozco no ha llegado a mi mesa y preguntando y indagando resulta que estaba en su mesa estaba guardado en el cajón de su mesa y bueno también después cuando asistíamos a las a las reuniones yo asistía a las reuniones de el jefe de división que no me acuerdo como se llamaba estaba en el taller eléctrico y bueno yo creo que el tema de los costes que lo había estudiado y lo conocía entonces había otro jefe de departamento que me cuestionó mi trabajo y empezamos en la reunión a discutir ¿no? hacían sus planteamientos y hacían los míos y nos mandó el jefe de división nos mandó váyanse ustedes y aclaren ese tema en una oficina aclaramos una oficina eso y la razón la tenía yo entonces volvimos para allá y el señor se cayó la boca entonces yo le dije no habla usted aquí ahora de lo que hemos acordado ¿y quién lo ha dicho? tengo que decir la razón que la tenía yo ¿no? bueno pues eso eso a él le gustó le gustó muy poco muy poco pero yo creo que había que poner las cosas en su sitio porque no siempre todos los superiores tienen razón cuando no lo tienen pues no lo tienen y habrá que eso y que en público y que en público en una reunión de jefes de departamento jefes de cortes y jefes de personal se me dejaran a mí profesionalmente profesionalmente en un mal lugar pues no no lo admití yo porque yo tenía siempre tuve la preocupación de que el trabajo de mi mesa saliera como es debido y nada más entonces ahí tengo que deciros que estuve ya hasta hasta que me me liberaron para estar en el comité de empresa y bueno de ahí para allá eso voy a enlazarlo ya con voy a enlazarlo con el trabajo con el trabajo sindical yo desde luego no puedo ocultar y tengo que deciros el porqué yo me figuro que muchos que lo sepáis pero por si acaso no lo sabéis todos yo quiero deciros de dónde de dónde de dónde parto yo para tener esta inquietud social yo parto concretamente de bináviles en el 57 y tomé contacto o tomaron contacto conmigo otras personas que me trataron de me trataron me llevaron concretamente a la parroquia de San Nicolás de Iglesias y ahí tuve la suerte de encontrarme con don José Luis Arguelles que en aquel tiempo era un sacerdote pero que muy avanzado entonces fue cuando se estaban en los movimientos de se estaba trabajando en la iglesia lo que se llamaban los movimientos especializados los movimientos especializados iban dirigidos a las que llamaban independientes católicas a las juntas obreras a la OAC para ya no nombrar más entonces ahí precisamente dado el año que era a principios de la década del 60 pues la iglesia estaba esa parte de la iglesia de la jerarquía de la iglesia estaba ya formando gente en una línea de cara a la posibilidad de que del final de la dictadura estábamos en un tiempo en que bueno la composición la composición de la plantilla de de ensidesa debido a su origen sociológico era muy variada muy variada en Avilés y yo creo que todos sabemos que en Avilés había dos grupos perfectamente definidos que unos eran los de Avilés de toda la vida y otros eran los demás además de estos pues como ya dijo la compañera Carmelita pues vinieron mucha gente de otras provincias que bueno fueron precisamente los que llevaron el trabajo yo creo que fueron los que llevaron el trabajo más duro que hubo en Avilés concretamente hace poco que yo no sé si fue el club de Llaranes el club cultural de Llaranes se presentó la película de las campanas fue el trabajo de las campanas que los campaneros y yo creo que tuvimos ocasión de ver en qué condiciones se trabajaban pero para determinada sociedad pues eran trabajos eran trabajadores de baja cualificación y por lo tanto bueno pues no tenían el reconocimiento que teníamos ni siquiera los asturianos eso yo creo que es una cosa que hay que apuntarla entonces bueno como os decía antes los objetivos a alcanzar dentro de los movimientos especializados de la iglesia era formar parte de esa transición que necesariamente se tenía que producir porque bueno llevamos desde el 39 de tantos años de dictadura esto totalmente limitada las libertades las libertades democráticas no había opción asociarse no había opción asindicarse bueno que os voy a decir que os voy a decir no sé si los conociste si los conociste si no los conociste pero en Esidesa pues además de esos grupos que os dije pues había otro grupo que yo los denomino servidores de la dictadura que eran personas que nos controlaban a los que no pensábamos de esa forma yo tuve la suerte o la desgracia no sé de que a mí me acompañó desde la salida de mi casa hasta la fábrica de los últimos movimientos que hacía uno de esos somatines que se llamaba el ruso y y bueno eso nos condujo a una serie de problemas importantes una serie de problemas importantes tengo que decir también que en ese tiempo nosotros estábamos trabajando es decir nosotros estoy hablando de militantes cristianos estábamos trabajando en la fábrica con la idea de elaborar un convenio colectivo que estuviera formado por por trabajadores o sea partir de que no hagamos nosotros la elaboración del propio convenio colectivo sino que lo hicieran los trabajadores que lo iban a defender mucho mejor o sea tratando de que la gente participara que los trabajadores participaran en la elaboración de su convenio colectivo porque lo iban a defender mejor entonces yo trabajé bastante con gente de la JOC con gente de la OAC y habíamos elaborado unas listas por departamentos de las personas que nosotros conocíamos allí además de otras personas que tengo que reconocer que en aquel momento eran militantes del Partido Comunista de España que también estaban trabajando en la clandestinidad bueno total que nosotros en aquella lista no teníamos nada más que militantes cristianos pero yo ya estaba yo ya estaba en el jurado de empresa por dimisión de Medina Gestoso que me figuro que lo hayáis conocido por lo menos los trabajadores de la Ciencia yo creo que Medina Gestoso del grupo administrativo quien no lo conoció y en una estábamos haciendo ya las negociaciones del primer convenio colectivo y teníamos reuniones en Oviedo ¿cuándo sería mi sorpresa cuando llego de una reunión y me dice María Josefa oye estuvieron andando en el armario tuyo y lo tenías cerrado y lo abrieron en ese armario yo tenía concretamente esa lista esa lista había volado total que pasó muy poco tiempo y este hubo otra persona no voy a nombrar personas hubo una una persona con responsabilidad en ensidez en personal de ensidez que yo tengo que decir que conmigo se portó extraordinariamente bien me llamó a su despacho y me dijo Carmina hay en la en la policía una lista de personas en la que está usted y se le considera a usted formando parte de una organización subversiva en ensidez la van a llamar la van a llamar a la policía bueno os podéis figurar cómo me quedé bueno pues efectivamente fui para la policía dos veces y allí me estuvieron preguntando qué papel hacía yo qué trabajo hacía yo yo le dije lo que hacía si conocía Medina gestoso digo si conoce usted a otras personas no las conozco y bueno allí me estuvieron molestando bastante molestando bastante pero a mí nadie me hizo daño físico nadie me hizo daño físico sí tengo que decir que compañeros míos del PC vinieron heridos de las yo les vi las heridas que traían por las piernas a mí nadie me molestó de esa forma entonces bueno ya después estábamos elevando el convenio colectivo el convenio colectivo no se firmaba porque independientemente de los grupos de representación sabéis que los grupos de representación anteriormente eran por grupos profesionales nosotros concretamente Medina Silveo Solís y yo estábamos representando al grupo administrativo Medina también tuvo un problema con la policía el caso es que dejó la secretaría y la la cogió del jurado de empresa estábamos en Oviedo yendo y viniendo concretamente no había acuerdo en las delegaciones del convenio colectivo porque no cedíamos en las pretensiones que tenía la dirección de la empresa y ¿qué hicieron? bueno en ese como nosotros estábamos continuamente en contacto se produjo la primera huelga en desidiesa la primera huelga en desidiesa y como consecuencia de ella pues nos llamaron nos encerraron en en la calle Rivero en lo que antes era la delegación de sindicatos y allí nos tuvieron toda la noche hasta que iban a hacer las seis de la mañana y dice aquí se acabó ya el estar unos de pie frente a otros bueno os podéis figurar que desde las cuatro de la tarde hasta las seis de la mañana al día siguiente las presiones allí pues fueron de todo tipo yo no firmé los demás tampoco firmaban a mí me decían que tenía que firmar yo no quería firmar y bueno forzadamente yo firmé y me figuro que os acordéis las personas mayores que estáis aquí que me dijeron que había llorado cómo voy a llorar de impotencia de impotencia de haber faltado el compromiso que yo tenía con los trabajadores de no firmar aquel convenio que nos presentaba la propuesta que nos decía la dirección de la empresa pero las cosas sucedieron así y mis compañeros me decían esto es perder una guerra esto es perder una batalla no es perder la guerra no te pongas así bueno entonces yo continué trabajando y después después bueno viene ya la detención de la detención de José Manuel José Manuel Díaz Martínez lo detienen por pertenecer al Partido Comunista así como también detienen a a este otro muchacho que ¿cómo se llama? este Márquez un muchacho que vive por la luz Zubiela y demás gente que estaban en el partido se trata de hacer toda clase de gestiones con José Manuel porque José Manuel era miembro del jurado de empresa no había solución claro era un castigo político no era un castigo de trabajador entonces ¿qué pasa? lo llevan para la prisión y allí queda allí queda ¿no? hay que también decir la solidaridad de la gente de Llaranes mucha gente de Llaranes y otras que no eran de Llaranes con la familia de José Manuel es verdad que fue muy solidaria la gente ya sean los vecinos o muchos vecinos con esta familia después es cuando se produce el tema de la huelgona que yo creo que fue precisamente para rescatar a la gente que estaba en prisión los encierros que hubo en las iglesias de Llaranes y de Sabugo la nueva de Sabugo y hay que decir también el apoyo que recibimos de los párrocos de ambas parroquias yo creo que había entrado también la policía en la fábrica las cosas estaban ya poniendo como se pusieron y bueno se acabó como se acabó después llegaron las primeras elecciones las primeras elecciones democráticas sindicales que fueron en el año 78 y se formaron hubo elecciones yo a mí me presentó ya bueno es que me comí la creación de las comisiones obreras en la época predemocrática en el año 73 74 75 seguramente fue en el 75 pues ya las comisiones obreras estaban ya funcionando de una manera de una manera pues ilegal todavía ¿no? y pero las la dirección de la ansiedad en aquel momento tenía tenía bastante bastante miedo a los sindicalistas de que estábamos en esa línea concretamente yo los compañeros míos del taller de instrumentación que estaban debajo de donde yo trabajaba yo tenía bastante trato con ellos pues llevaban sus cascos puestos las pegatinas de comisiones obreras y eso hacía andar a la dirección de cabeza de cabeza parece mentira cómo es posible que en tantos en tantos o en tan pocos años hubiera se haya producido un deterioro tan importante de los sindicatos de clase en esas elecciones sindicales pues para el comité había las elecciones sindicales eran los organismos unitarios que era precisamente el órgano de representación de todos los trabajadores nosotros estábamos tirando por esa forma de representación porque la UGT tenía otro pensamiento que eran las centrales sindicales o sea las secciones sindicales en el órgano del comité de empresa pues de comisiones obreras solamente estábamos tres miembros que eran Pepe Sierra de grado que trabajaba en laboratorio me parece Triqui Emilio Triqui que trabajó en el puerto que era técnico de organización me parece y yo quedaba del grupo administrativo los demás bueno las elecciones las elecciones primeras elecciones democráticas nada más que se hicieron se hicieron yo creo que fueron dos colegios trabajo de empleados y de obreros nada más y en los comités de el resto el resto yo creo que la mayor parte yo creo que no sé si había alguien del abuso pero la mayor parte de la UGT aparecieron aparecieron en la época predemocrática yo no tuve yo nunca trabajé con ellos coincidiendo o sea yo nunca coincidí con ellos trabajando en lo que nosotros pretendíamos que era el devolver las libertades democráticas a la sociedad ¿no? Se produce entonces posteriormente la fusión de Unisa en Sidesa y se elaboró un convenio del año 78 donde la verdad es que se consiguieron se consiguieron bastantes bastantes beneficios para la clase trabajadora de manera especial de manera especial y tengo que decirlo así para el personal que estaba que estaba a turnos se retribuyeron si no digo debidamente si mucho más de lo que tenían el personal que estaba a turnos a 3T7 y que luego descansaban en domingo o sea trabajo de 3T7 tres turnos o sea tres turnos de trabajo y con descanso cada siete semanas en domingo ya os podéis figurar cuando convivían con los hijos y con con el resto de la familia lo que eran los turnos a 3T7 después se consiguió también la mejora del sistema de turnos de trabajo a 3T4 y entonces el descanso ya era cada cuatro cada cuatro semanas y no se puede comparar la cantidad de o sea el tiempo disponible con el 3T7 se igualaron porque bueno es que no lo comenté antes antes el personal empleado teníamos una serie de beneficios que no tenía el personal de taller yo soy una cosa que digo pero bueno yo soy oficial administrativo que más tengo yo que un profesional un profesional siderúrgico que un que un que un profesional de taller del taller mecánico como eran los torneros como eran los mandrinadores los de fundición los los de calderería los eléctricos yo nunca entendía eso cada uno en su trabajo porque profesionales sin necesidad algunos profesionales profesionales de oficio buenos que extraordinarios primero primero provenían de la fábrica de armas de trubia y de obiedo unos profesionales de quítate para allá y después ya provenían de la escuela de aprendices que hizo un papel aquí en Avilés hizo un papel la escuela de aprendices de ensidesa extraordinario ahí entraron los chavales y salieron formados salieron formados de una manera extraordinaria porque el último el último año yo creo que era el último o el penúltimo y ahí van a la fábrica a hacer sus prácticas y salían los oficiales que salieron de la fábrica de ensidesa se conocían las plantas pero pero completamente o sea muy bien ¿no? tanto es así que cuando después ya en el estoy mezclando muchas cosas pero es que la cabeza ya la tengo un poco pasada cuando ya en cuando se pretendía hacer una revalorización de los puestos de trabajo cerrar el abanico salarial y demás que estuvimos visitando siderurgias por el mundo pues concretamente cuando estuvimos en Italia en Italsidre y en Alemania pues allí tenían puesto esto fue en Alemania tenían 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 puesto un cuando entramos en uno de los de los locales que entramos tenían puesto una una lo que es la armazón de afuera de un coche tiene un nombre la carrocería perdón la carrocería y entonces preguntamos cómo estaba aquello allí nos explicaron el funcionamiento de quién estaba haciendo aquello y era la gente procedente de sus escuelas de aprendices entonces se tiraban de los pelos la dirección se tiraba de los pelos porque habían cerrado la escuela de aprendices y claro tenían que depender de los aprendices que salían con carácter general buenos profesionales pero no los pero no los de Insiesa los de Insiesa salían preparados ya para trabajar en las instalaciones de Insiesa y había mucha había mucha diferencia pero también tengo que decir un aspecto desagradable me acuerdo que el comité de fábrica en aquel momento cuando decían que iban a cerrar la escuela de aprendices se convocó una concentración delante de oficinas centrales y muy poquitos padres fueron a defender el puesto de trabajo de los hijos muy pocos la verdad es que yo sentí pena digo cómo es posible cómo es posible que unos padres que van a quedar van a o sea sus hijos estaban en la situación de salir bien formados de la escuela de aprendices además con posibilidades después de ascender porque yo conozco a muchos muchachos que salieron de la escuela de aprendices y ocuparon puestos de responsabilidad posteriormente o sea gente muy bien formada y la verdad es que no se asistió pero bueno sus razones tendrían y hay que respetarlas ¿no? entonces también nosotros los personal de oficinas tampoco teníamos el mismo periodo de vacaciones sabéis que teníamos 20 días laborables 20 días laborables voy a terminar pronto estoy terminando ya de esto se hizo la valoración de puestos de trabajo y se abonó en una mayor cantidad la toxicidad de los puestos de trabajo y sobre todo sobre todo un aspecto muy importante se cerró se cerraron los abanicos salariales y los puestos de trabajo que eran considerados tóxicos penosos y peligrosos se les dio un tiempo determinado para salir de allí e ir a un puesto más ventajoso entonces bueno ahí voy a terminar ya para no luego empezaron los procesos asamblearios y luego los expedientes de regulación de empleo donde a partir del primero pues salió mucha gente bueno una reducción de plantilla de SIDESA que ya sabéis cómo quedó el primer expediente lo firmaron todos los sindicatos y el segundo expediente Comisiones Obreras no lo firmó porque no eran las condiciones ni muchísimo menos de la anterior y siempre pensando en que lo que se estaban haciendo era perdiendo puestos de trabajo que fue en realidad lo que se perdieron se incrementó la contratación de personal de las empresas de las empresas de auxiliares y la 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 plantilla propia de SIDESA y no os voy a contar nada más porque parece ser que el tiempo se ha votado ya entonces tenéis que perdonar no yo quiero comentar una cosa que se te olvidó que tenemos que agradecer no yo quiero decir que al primer jurado de empresa que era de Carmina había que agradecerle muchísimas cosas porque cuando yo entré a trabajar había empleados obreros la diferencia es que unos cobraban el 30 y otros el 10 no había otra cosa pero los empleados un mes de vacaciones y la paga extraordinaria completa los obreros la mitad de las vacaciones y media paga y el primer jurado de empresa donde estaba esta señora Medina Gestoso y demás lo sacaron adelante hasta que lo igualaron y llegó un día al poco de empezar yo que fue el primer convenio que yo ya entré ganando 2075 una millonaria se sacó adelante gracias a estos a estos tres señores que eran el primer jurado de empresa los compañeros los compañeros eran la mitad de las vacaciones y la mitad de la paga extraordinaria esa era la diferencia de obreros empleados cuando la diferencia era que se cobraba el 10 o el 30 porque si no había obreros para hacer obra y a mí dirás el empleado que iba a escribir bueno pues esto lo sacaron estos señores a los que tenemos que tener estar muy agradecidos ese fue el primer paso importante de densidez de los 61 cuando yo empecé que casi no sabía lo que era porque voy a utilizar el micro puede haber un espacio muy cortito para hacer preguntas pero tienen que ser muy breves y muy rápido de acuerdo en el primer lugar eran viudas de empleados por lo menos las que yo conocí eran viudas de señores que habían fallecido más bien en accidentes esas fueron las primeras limpiadoras de densidez viudas de productores en su mayor parte luego ya fue cuando empezaron compañías como Jofrasa y demás ahora ya que yo hable poco es que para esto de las limpiadoras recuerdo que en eso de capacitación y formación acelerada había cursos y las limpiadoras también podían ascender y había unos cursos para capataza y entonces nos cogieron a compañeros y a mí mira tú de profesoras para dije yo a mí se me da muy bien el sistema métrico decimal no os digo la pata que metí pero bueno sacaron la plaza sacaron la plaza le dimos clase muchas se jubilaron y luego otras se terminaron pues mira en el sanatorio en el economato muchos pasaron pero en principio todas las señoras eran viudas de productores de ensidesa hasta que ya empezaron a meter voy a contar otra voy a contar otra anécdota yo que seguramente también os acordaréis los trabajadores que estaban ahí ya estábamos en el comité de fábrica y resulta que algún problema algún problema importante había que no se resolvió a través de la dirección no hubo posibilidad de resolverlo y en el comité de empresa pues acortamos hacer unas marchas por la fábrica empezando por las oficinas centrales el caso el caso es que lo que nosotros íbamos diciendo desde baranda escucha los trabajadores estamos en lucha por las oficinas centrales por la dirección por donde quiera pero después íbamos por los departamentos y concretamente que llegamos a almacenes generales la verdad es que yo sufrí un impacto interior tan tremendo tan tremendo que bajaron bajaron a increpar los trabajadores de los almacenes generales y enfrentándose con gente que también íbamos a a corear aquello allí unas caras de odio tan terribles tan terribles tan terribles que yo digo me marcho ahora mismo yo no puedo no puedo soportar que un compañero o una compañera mía baje aquí con esa cara de odio porque es era cara de odio en frente también había caras de odio en frente no creáis que solamente los que venían de las oficinas en frente también o sea los que estábamos allí caras de odio o sea que yo creo que llevamos las cosas en algunos momentos demasiado lejos demasiado lejos en este en este aspecto porque bueno discrepar pues es lógico que discrepemos unas personas de otra pero el odio que apuntaban aquellas caras a mí me dolió de una manera tremenda eso a mí me impactó que me quedó no se me olvidó la vida nada más la época cuando los hombres ¿cómo fue a vosotros los compañeros a vosotros las mujeres que estabais trabajando fuera de hogar? tengo que decir tengo que decir que nunca jamás tuve un problema bien es verdad que cuando entras muy joven los señores de las oficinas ya son mayores y entonces pero yo nunca jamás puedo decir nada de ningún compañero o que siempre tienes anécdotas y cosas de aquel señor de allí o de aquel señor de allí pero yo en cuanto a los compañeros hombres compañeros ascendían primero los puestos eran para ellos mejor eso por supuesto a lo mejor estaba el administrativo uno que hacía la Ocol Canuto y tenías que enseñar lo tuyo y el administrativo era él pero eso ya estaba hecho así no el trato con yo por ejemplo del trato yo tengo que deciros que desde que estuve en el jurado de empresa que fueron bastantes años y después las dos veces que estuve liberada en el comité tengo que decir que trabajé con muchos hombres nunca nunca nadie me faltó el respeto para nada además lo digo donde quiera tuve unos compañeros que me trataban no me trataban como si fuera una compañera de ellos pero nunca nunca me faltaron el respeto o nada nunca nunca tampoco siempre con hombres y no nunca hablo de compañeros hablo de compañeros hablo de compañeros no hablo luego de la situación de que quien tenía más privilegios o que quien pero bueno ellos habían empezado a trabajar primero y tenían los puestos verdaderamente cuanto más tarde empieces a trabajar vas preparado y ya ves tú que pero bueno ellos ya estaban ahí yo como compañeros nunca tuve un problema bueno perdón bueno pues voy a decirte una cosa a mi casa que no saben que estoy aquí cuando llegue ponerme como un trazo pero como un trazo conmigo Gracias.